La mañana de este viernes se reportó una explosión en plataforma en Nohoj Alfa, en Campeche, donde según datos preliminares se habla de cuatro personas fallecidas. Decenas de embarcaciones se habitaron como salvamento para rescatar al personal de la plataforma que ardía en llamas. Fue alrededor de las cinco de la mañana que se reportó una explosión que presuntamente fue en el área de compresores. Hasta el momento reportan al menos 18 heridos por quemaduras de segundo y tercer grado. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales de Ciudad del Carmen. También se especula de cuatro personas fallecidas y tres desaparecidos. La plataforma Nohoj Alfa está ubicada unos 80 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen. Noticias Teleplay.